Jesús sigue llamando a las personas para que les sirva no fue un accidente no fue por casualidad que Dios estuviera ahí Jesucristo siempre solía estar en esos lugares y tomaba el tiempo para enseñar había épocas donde él sólo oraba y hacía milagros y habían lugares donde él estaba predicando su palabra y no fue casualidad que los haya visto a ellos él tuvo que haber visto algo en ellos para que les llamara la atención pero lo lindo acá es el llamado que les hizo y yo estoy segura que así como me hizo un llamado a mí Dios está haciendo el llamado a tu vida también y hoy te quiere decir no lo dejes para después sólo que termine el año no sólo que haga este viaje ah no sólo que me salga este trabajo no sólo cuando no 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 le pongas condiciones si él te está llamando hoy dile que sí al señor porque él lo sigue haciendo de la misma forma el día de hoy y estos hombres estaban trabajando dice la palabra del señor quiere decir que Dios siempre está llamando al que está ocupado al que le gusta trabajar segunda cosa que puse acá jesucristo el primer llamado que nos hace es al arrepentimiento de nuestros pecados él nos llama a la salvación él quiere que sigamos sus pisadas que sigamos sus pasos él quiere que sigamos su camino su ejemplo que sigamos su voz lo que él quiere es que tengas un nuevo estilo de vida y yo creo que en esta época pues estamos conscientes que todo nos está desafiando a que hagamos las cosas de diferente forma la necesidad es muy grande estoy consciente que si tú trabajabas como un visitador médico si trabajabas o eras un vendedor y ahora no puedes moverte tanto como te movías antes tienes que tener esa esa habilidad de hacer tu trabajo de otra forma porque porque si no no vas a prosperar y esa clase de gente es la que Dios siempre está llamando yo creo que todos nosotros nos merecemos el amor de Dios y la salvación del Señor así que acá vemos que él está llamando porque quiere que tú seas parte de su vida otra cosa más acá él desea que seamos parte de su reino este es uno de los proyectos más grandes y hago un poquito de pausa y me quedo callada aquí con emoción y es que qué mejor proyecto puede haber en tu futuro que dejar que Dios sea tu señor y salvador pero vemos acá que él quiere que seamos el proyecto que tomemos lo tomemos a él como nuestro futuro proyecto él quiere que seamos personas claves en su reino ese reino que es eterno ese reino que tiene una vida sin pecado que tiene una paz todo el tiempo él quiere que seas parte de ese reino su reino y si él es el rey hay mandamientos que tenemos que seguir para que nos vaya bien tú quieres ver las bendiciones de Dios tú no quieres tener problemas no quieres tener enfermedades no quieres ver obstaculizado lo que haces deja que él sea parte porque si tenemos un enemigo afuera que constantemente trabaja para destruirnos pero él que es nuestro Dios quiere ser parte de ti y lo vuelvo a repetir quiere ser parte de tu vida es muy importante que si el Señor te llama tú comienzas a predicar la palabra del Señor yo sé que el Señor ya ha depositado muchas cosas en ti si tú estás iniciando ahorita en la fe puede ser que el tiempo sea más corto pero si tú ya tienes 15 20 años 30 años de estar congregándote yendo a la iglesia Dios te ha equipado con mucha palabra para que puedas bendecir a alguien más y dice acá que si podemos tener en nuestro caminar como cristianos momentos difíciles verdad incomprensibles tal vez dolorosos pero el Señor nos llama para que tengamos un compromiso en su reino en el mundo donde estamos si van a haber pruebas aflicciones el mundo donde estamos quisiéramos que fuera perfecto pero no lo es si hay problemas pero aún así Dios te quiere levantar a ti como una persona escogida para que le sirvas en todo momento en donde tú estés en el área donde tú estés es muy importante tu papel y tu función para hacer la voluntad de Dios y la palabra dice acá que nosotros podemos obtener ese compromiso con su palabra con su obra para hacer su voluntad la mayoría de hombres y de mujeres que están aquí en la Biblia siempre comenzaron a hablar de Jesús si yo tuve un encuentro con él y me desafío para que le abriera mi corazón hay que contárselo al prójimo después de esa experiencia no hables tanto la iglesia sino habla el Señor hizo en mí cuando uno usa los ejemplos de que la iglesia hizo o alguien más hizo no es tan productivo cuando uno dice el Señor hizo el Señor tocó mi corazón el Señor está cambiando mi forma de pensar el Señor fue el que movió las piezas para que yo estuviera ahí el Señor y si tú dices el Señor ya uno dice wow entonces esa persona sí está cambiando de a de veras porque es el Señor el que está orando en su vida y yo quiero hacerte esa invitación que le digas que sí su palabra en Romanos dice que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor serás salvo yo en esa oración no veo ninguna religión yo en esa oración veo una confirmación yo veo el amor y la misericordia de Dios que te está diciendo si has creído en mí ¿por qué no lo quieres confesar? y este es el momento en que tú lo hagas ahí en tu habitación Padre te doy gracias por este programa por esta transmisión yo sé que hay personas que te necesitan y que tú los estás llamando te pido Señor que ablandes su corazón que renueves esos pensamientos que han estado ahí obstruyendo esta bendición de que te conozcan a ti Padre que reconozcan que tú no eres una religión tú tienes interés de una relación cautívalos Señor si ya conocen que es el pecado y el daño que les ha traído a su vida que sean hoy libres de eso Padre clamo hoy por la salvación de ellos que desde hoy todo lo vean de una forma diferente que desde hoy estén seguros que tú eres su Señor y su Salvador que se puedan acercar a la iglesia que puedan oír tu palabra que puedan cambiar esas malas amistades y que puedan ser renovados por tu amor y tu misericordia suscríbete a nuestro canal y si te gustó este video compártalo y sé de bendición para otras personas déjanos tu comentario y dale like y juntos llevemos el precioso mensaje de la cruz a todas partes y y y y